Hola, me saca de onda que te pases el red, eh, pasarse el stop, es lo más out que hay, o sea, ¿qué te pasa, brother? ¿Qué quieres que estés en la India, en el rally de Dakar? Eres daltónico, ¿no ves? Te da el sol de frente, ¿qué tienes? Ahora, ¿te quieres lucir el carro que te compró Daddy? Vájate a tu pista de la sala de tu casa al comedor y te consigues un policía que no te alcance. No es fashion, brother. Luce.